Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Terminó el campeonato, terminó como queríamos, estamos en la Copa Sudamericana, pero hoy fue un día de tremenda rosca, siguen estos videos del ciclón, de tremenda rosca, de cambios a último momento, de alguna confirmación que no, la verdad, no queríamos recibir y terminamos recibiendo. Bueno, porque se cerraron las listas de cara a las elecciones del 17 de diciembre en San Lorenzo de Almagro, hoy terminaron de preparar los autos, bueno, a partir de esta noche largó la carrera, vamos a ver quién llega ahí, imagino una elección pareja que se va a terminar resolviendo en... yo creo que si alguna lista saca el 33-35% de los votos se la lleva. Para mí, ¿eh? Me puedo estar equivocando, pero imagino un final bastante cerrado con varios candidatos muy peleados. Ahora les voy a estar contando eso, primero les agradezco a los que se suscriben al canal, gracias por la banca en el vivo de ayer, saben que si comentan en ese vivo, participan por la cena que vamos a hacer con los campos, el jueves, no sé si es 10 u 11 de noviembre, para celebrar la clasificación a la sudamericana como Dios manda, con asado y vino, básicamente. Bueno, están invitados los candidatos a partir de mañana, ya me pongo a negociar para que vengan a los vivos de la furcade, picadita incluida, para que les pregunten ustedes, para que ustedes que estén del otro lado les puedan preguntar lo que quieran, siempre con respeto, ¿no? Si no, con respeto, no lo leo, y listo. Bueno, les decía, cinco listas tal vez ahí, pero si yo sigo esperando, terminamos este video de medianoche, así que les voy a contar lo que tengo confirmado, que parece que de acá no sale el candidato, digo, el próximo presidente de San Lorenzo está entre los que les voy a mencionar ahora. Voy primero con Renovación San Lorenzista de Quique Ronsoni, creo que fue el primero que oficializó la fórmula hoy, va a ir con Quique Ronsoni, empresario del rubro de viajes estudiantiles, bueno, que decidió meterse en la política de San Lorenzo Almagro, va con Matías Noval, que es contador, lo va a tener como vice para que sepan. Los dos cargos más importantes que se definen hoy son presidente y vice primero. Después se dan las vocalías y a partir de ahí, el que gana las elecciones después define entre las vocalías quién va como tesorero, quién va como secretario, quién va como vice segundo, eso se reparte después. Por eso les voy a mencionar en la mayoría de los casos los dos primeros lugares de las listas. Bueno, la agrupación Renovación San Lorenzista que está acompañada por la 13 de agosto, que, como les digo siempre, hizo la primera marcha, ese día que marchamos de Avenida San Juan y Avenida La Plata hasta la sede de San Lorenzo Almagro reclamando elecciones anticipadas. Bueno, la primera marcha le hicieron los chicos la 13 de agosto, los chicos, la mayoría no tan chicos ya, pero bueno, no importa, los muchachos de la 13 de agosto que están con Quique Ronsoni. Vamos con una más, volver a San Lorenzo con César Francis a la cabeza, una de las agrupaciones ya históricas que tiene San Lorenzo Almagro porque está desde 2012. Yo fui socio fundador de volver a San Lorenzo, lo digo, no tengo ningún problema en reconocerlo. Bueno, nos unió el espanto por lo que era el mandato de Abdo y ver cómo nos íbamos a la vez antes de las elecciones, de las primeras, cuando se presenta Tinelli, yo decidí era un paso al costado. César Francis continuó siempre en comisión directiva. Bueno, viene de ser segundo en las últimas elecciones donde sacó, no me acuerdo si fue el 8 o el 9, no quiero faltar la verdad, es muy poquito, pero bueno, por supuesto, porque Tinelli arrasó con el 80%, 81%, así nos dejó Tinelli. Bueno, tercero salió en esa elección saponare. Bueno, César vuelve a presentarse, con volver a San Lorenzo va a tener como vice a Cristian Mera, que fue parte de Soñar Guedo, que terminó dividiéndose. Por un lado quedó Cristian y algunos más, por otro lado quedó, entre otros, Armando Gentili, otro gran San Lorenzista, Flavio Marrazo. Por otro lado, tengo entendido que iban a presentar Proyecto Azulana, no sé si llegaron a hacerlo o no, después me enteraré y en todo caso se los comento en otro video. Bueno, el César Francis, el Turco Mera, el tercero va a ser, que estimo vocal número uno, más allá de lo que les dije, que después los puestos de esos se pueden intercambiar, va a ser Matías Plesia, contador, que fue como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2019, acompañándolo a Francis. Bueno, eso en cuanto a volver a San Lorenzo. Tenemos a siempre San Lorenzo, que tuvo cambios importantes en su cúpula. Finalmente va a ir el empresario arrocero Cipriano Pomies y va a estar acompañado como vice primero por Ricardo Zapanare, gran San Lorenzista Ricardo. Importante su aporte para la pensión que hoy tiene San Lorenzo Almagro para sus juveniles, la encabezó en homenaje a su hijo. Bueno, Ricardo, fue noticia Ricardo Zapanare, ¿se acuerdan? Que se lo llevaron detenido por tener unos panfletos, no sé si fueron contra el AM, contra quién eran, se lo llevaron detenido en el partido contra Tigre, creo, de este campeonato, el día que empatamos uno a uno, que le hacen un penal a Vareiro. Bueno, esos son los dos principales de la fórmula. Después sé que va a estar Nacho Jiménez. Nacho Jiménez, hincha San Lorenzo, el padre de Racing, la madre de San Lorenzo, él es de San Lorenzo. El padre de Racing, no sé si sigue siendo dirigente, si sigue siendo vice de Racing o si fue vice de Racing, y ahora no está más, la verdad no tengo claro quién acompaña a Víctor Blanco. Pero bueno, hago esa aclaración. Estarán entre otros Diego Mejuto, está el pájaro Gabriel Martino. Martino creo que estuvo, no me acuerdo, tengo que chequear. La verdad que son tantos los nombres que se me mezclan. No sé si estuvo con Tinelli y Lamens o estuvo ya con Tinelli solo. Y después, por supuesto, sí fue. Los que salieron de la agrupación son tres personas que fueron importantes para los primeros pasos, como Sebastián Pareja, a quien no conozco en persona, pero por el respeto con el que siempre me habló, nada, hoy tuvimos una linda charla. Espero conocerlo. No me dio sus motivos, por supuesto. Algo puedo intuir yo de por qué terminó alejándose. Marcelo Culotta, que me dijo que va a seguir trabajando para San Lorenzo. El día de mañana, probablemente con la lista que gane y relacionado con la Vuelta a Boedo. Bueno, y Manuel Lagote, la agrupación Siempre San Lorenzo, que va a estar haciendo un nuevo lanzamiento el jueves a las 18.30 en el barrio de Boedo, así que estén atentos a redes sociales los que quieran participar. Les dije, volver a San Lorenzo, Siempre San Lorenzo, Renovación San Lorencita, algo con el oficialismo, pa, pa. El armado de Matías. Bueno, Boedo en acción con Marcelo Moretti. Y otras, las agrupaciones históricas, si bien no participó en las últimas elecciones, participó en la primera elección a la que va Moretti, que va con Boedo en acción. Creo que es la única elección de Boedo en acción. Termina siendo tercero, fueron las de 2010, las que gana Abdo. Abdo las gana, creo, con cerca del 35. Salió segundo, creo que era Moner Sanz en ese entonces. Tercero, Moretti, con el 16.5. Bueno, va ahora por Boedo en acción. Fue parte del oficialismo. Se fue hace más o menos un año y medio rompiendo con... Bueno, nunca tuvo relación con Lamen. Con Lamen directamente era a los tiros siempre. Tenía buena relación con Marcelo Tinelli. Ahora otro con el que terminó a los tiros después de todo lo que pasó con Tinelli en San Lorenzo Almagro. El vice va a ser Darío Coronel, que es director de Jóvenes Talentos en Disney. Yo puse que era SEO, me equivoqué en el Twitter, ninguna mala intención. Va a ir como vocal número uno Néstor Navarro, empresario del rubro de los frigoríficos. Ellos bajaron a María Daniela Mina, lo cual me parece bien, porque civilizaron algunos tuits. No, no, por algunas pavadas, digo, veis yo, si yo no... Banco, banco y me parece absolutamente entendible que si esta buena mujer, María Daniela, tiene al marido de Racing y el hijo es de Racing, porque hay un montón, yo tengo amigos enfermos de San Lorenzo a mi nivel, que tienen los hijos de San Lorenzo y las hijas de Independiente. No quisieron ese acuerdo con la mujer, porque la mujer era fanática de Independiente. Y bueno, supongo que si Independiente puede salir campeón, y el tipo, no se lo pregunté, se le iba a preguntar, si puede salir campeón y querrá que salga campeón, por supuesto si no está San Lorenzo implicado. Digo, no me parece que sea algo como para golpear. O sea, entiendo que en los tiempos que corren, los que se meten en la arena política, se tienen que bancar la que venga. Sí tenía algunos tuits muy repudiables, no sé si son tuits o publicaciones de Facebook sobre los desaparecidos y algunas cuestiones con las que... Ahí no puede haber grises, ahí no puede haber grises. Así que bueno, bajaron a María Daniela Mina y me parece bien. El oficialismo, el oficialismo finalmente va a contar con Sebastián Torrico, va a contar con Sebastián Torrico y esto va a traer lío. No solamente porque, bueno, es fuerte tener al ídolo, nosotros logramos tener elecciones anticipadas, digo, por la movida que hizo la 13 de agosto, por la movida que hizo, por supuesto, siempre San Lorenzo, que fueron los que después agarraron la bandera y hicieron un montón de marchas, digo, del Ministerio, venía la Plata, digo, bueno, montones. Si no, nada, porque está el ídolo ahí y va con... No, logramos tener elecciones anticipadas y ahora el ídolo va con el oficialismo. Es raro, a mí algo me explicó Torrico, pero bueno, se mete en una arena, él es grande, sabe lo que hace y al juego y al lugar en el que se va a exponer. El candidato a presidente va a ser Miguel Mastro Simone, la lista la armó Matías Lamens, en su totalidad formada por Matías Lamens. Es Miguel Mastro Simone, secretario histórico de la gestión, nada, ya hablaremos en su momento, esperemos que Miguel se quiera sentar en los vivos, digo, los contratos, es difícil de justificar varios de los contratos que firmaron. Lo va a estar acompañado Chiche Constantino, hasta último momento estuvo la opción de que Chiche vaya separado con una lista o con otras de las listas que les mencioné recién, porque hubo negociaciones el fin de semana, o que mete una lista separado, bueno, terminaron convenciendo para que vaya junto con Miguel, van a ser el 1 y el 2 y va a estar Torrico con una vocalía, con polémica, porque por supuesto no se respeta el estatuto. Si está Torrico, ¿qué no se respeta el estatuto? El estatuto es muy claro en el artículo 43, que por acá se los dejo, que dice que vos no podés tener ningún cargo si estuviste rentado por el club durante los últimos 4 años. Torrico está rentado ahora. Torrico, en una semana, el lunes que viene, se tendría que presentar a entrenar, por más que se retire, debería entrenar hasta el 31 de diciembre cuando vence su vínculo con San Lorenzo. Les digo la semana que viene, porque esta semana San Lorenzo tiene insuas, les dio merecidas vacaciones al plantel. Bueno, puede haber alguna impugnación, puede haber alguna impugnación, por supuesto, pero si hay alguna impugnación, esto puede terminar en el IGJ y podemos terminar votando en marzo del año que viene. Así que no sé si a la oposición le conviene impugnar esto, o patalear más en redes sociales o en silencio, o denunciarlo, pero sin ir a la justicia. La verdad, por lo que estuve hablando con los principales referentes de la oposición, tan indignado con esto, pero no estarían haciendo nada porque es también seguir atrasando todo y es un mercado, lo que me explicaban hoy, es un mercado de pases más entero para el oficialismo. Bueno, entonces es delicada la situación, pero bueno, esa es la situación de Sebastián Torrico. Déjenme ustedes en los comentarios con este pantallazo que les di yo de 5 listas, tal vez 6, con esta de Procibio Azurana y por ahí, desde que yo terminé de grabar el video, llegó alguno con 1700 aval y metí una lista. Má, qué sé yo, puede pasar, esto es San Lorenzo. Pero bueno, este es el escenario de cara a diciembre. Insisto, les voy a estar dando información de quiénes están en cada lista, mucho más detallado con el pasado de cada uno en los próximos videos o en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, porque Instagram es más familiar, Instagram subo fotos con el guachito, los videos, alguna foto familiar, no para otra cosa. Bueno, día intenso, pero por suerte ha terminado. Nos vemos. ¡Gracias!